Petro amenaza con expropiar y pide la renuncia a todos sus ministros Reportaje de José Gregorio Martínez para Pan Ampots Este paso de Petro hacia la radicalización lo da con la excusa de que el Congreso está obstaculizando sus reformas pero tal parece que no solo le estorba el poder legislativo sino figuras de su propio gabinete por lo que ha pedido a todos presentar su renuncia protocolaria Ocho meses duró la aparente moderación y es que este martes luego del acto de la instalación de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro con la supuesta intención de facilitar una negociación entre el chavismo y la oposición pero dejando en evidencia su parcialidad a favor del régimen de Nicolás Maduro al insistir con el levantamiento de sanciones y expulsar al opositor Juan Guaidó La prensa local reseñó dos noticias que demuestran que Colombia comienza a transitar por el mismo camino del país vecino ahogado en la miseria tras más de dos décadas de dictadura el de las expropiaciones y la radicalización del gobierno El Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano Ahora solo queda vigente un artículo de ley y es que hay que expropiar El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave pacífica y obliga, si se quiere cumplir el acuerdo de paz, a expropiar Dijo Petro este martes durante la entrega del predio La Calera, El Zarzal, departamento de Valle del Cauca recordando al nefasto expropiese Hugo Chávez en la plaza Bolívar de Caracas que marcó el inicio de la ruina de Venezuela Petro ya pasa a democratizar a expropiar Durante la campaña Gustavo Petro negó que tuviera la intención de expropiar sin embargo, se habló de democratizar la tierra lo que ya encendía las alarmas por estar empelando el mismo ufemismo que el chavismo usó para intentar reemplazar el robo de la propiedad privada porque expropiar es robar tal como le dijo en la cara a Hugo Chávez la entonces diputada María Corina Machado Nosotros no necesitamos expropiar nosotros necesitamos democratizar señaló Petro en una entrevista para intentar calmar los temores que generaba su candidatura pero no fue el único en advertir lo que se venía para el país nosotros vamos a democratizar las tierras en Colombia le vamos a entregar la tierra a quien la produce Gustavo Petro en 4 años le va a entregar 1.500.000 hectáreas de tierra a los campesinos agregó durante la campaña el entonces senador Gustavo Bolívar quien ha sido uno de los más cercanos colaboradores del hoy mandatario colombiano este paso de Petro hacia la radicalización lo da con la excusa de que el congreso está obstaculizando sus reformas a pesar de que la propuesta al sistema de salud avanzó este martes en la comisión séptima de la cámara de representantes al ser aprobada con 10 votos a favor y 8 en contra la ponencia radicada por la ministra de salud Carolina Corcho lo que permite iniciar la discusión del articulado no hay que olvidar que partidos que inicialmente le tendieron la mano a Petro como liberal le han aclarado que no son incondicionales y han puesto obstáculos a esta reforma además la reforma política tuvo que ser retirada al no conseguir el respaldo necesario lo que llevó a la senadora del pacto histórico Pia Córdoba a asomar la intención de convocar a una asamblea nacional constituyente también están en fila y enfrentando nuevos cuestionamientos de reforma laboral y la pensión Petro le pidió la renuncia a todos sus ministros pero el mandatario colombiano no solo le estorba al congreso tal parece que Gustavo Petro tampoco está viendo en su gabinete la posibilidad de alcanzar sus objetivos es por esta razón que le había pedido este martes la renuncia protocolaria a todos sus ministros según publicó en exclusiva la revista Semana citando fuentes de alto nivel del gobierno nacional el propósito de esta decisión sería reorganizar su equipo de trabajo para detectar las falencias que tendría su administración aunque esto no quiere decir que hará un cambio total del gabinete si se espera que en los próximos días se anuncien remociones como parte del gobierno de emergencia que invocó Petro para supuestamente evitar un estallido social si bien el mencionado medio colombiano no precisa cuáles serían los ministros de los que Petro habría decidido prescindir si sugiere que los primeros en la lista para ser despedidos son los que pertenecen a los partidos que conforman parte de la coalición y no han sido incondicionales con los proyectos del ejecutivo considerando que el mandatario colombiano dio por terminada este martes dicha coalición con decisión de unos presidentes de partidos haciendo alusión entre otros al expresidente César Gaviria y Máximo Líder del Partido Liberal que pidió a sus congresistas no apoyar la reforma a la salud Máximo Líder del Partido Liberal